Hola mis hechizados y hechizados, vamos a hacer el horóscopo para las personas de signos géminis vamos a ver qué pasa con nuestros amigos de signos géminis son las energías afectivas para el mes de septiembre, veamos wow, aquí yo siento que pueden estar conectando con personas de signo leo y virgo ya, para el que le resuene a veces cansa estar mostrando una postura o estar tratando de solucionar los problemas de las demás personas ya, y a veces tú tienes mucha responsabilidad y necesitas un disfrute ya, para poder ser pleno y también para permitirte con otras personas también la plenitud en sí yo siento que aquí te sacas un papel, te sacas una etiqueta para permitirte aquí tú te vas a permitir, ya ya vas a sacar un poco la etiqueta, los moldes o la actitud que tú considerabas que debieras tener con con ciertas personas de hecho la canalización musical que me llega es ser tu héroe creo que así se llama sí, héroe de Enrique Iglesia sí esta es la ser tu héroe quisiera ser tu héroe el que al peligro se enfrente y a y a ti corazón protegerme y nuestro amor bueno, hay varias canciones que se llaman héroe pero por lo menos esta es la canción de de Enrique Iglesia donde si una vez yo pudiera llegar a erizar desfrío tu piel a quemar qué sé yo tu boca y morirme allí y después hay alguien que hay alguien que quiere que tú lo salves que tú seas su superhéroe ya mira hay alguien que le gusta para alguien tú eres su héroe ya alguien lo tienes loquito o lo quita por ti también me llegó otra canción pero sí hay alguien que netamente lo tienes embobado o embobada y que de una otra manera es como ven así así te quiero yo así permítete entrégate entonces en este mes mira ya te dice que no tienes nada más que esperar ya lo que esperaste ya se dio y lo que no se dio no se dio no se dio no más mira ya hay que irse a cortar la distancia aquí no hay ningún plan estratega ni mucho menos es simplemente eso un encuentro aquí hay un encuentro hay alguien que que quiere acortar distancias contigo no quieres que vayas con formalismo es que te dejes amar y querer en este mes de septiembre quiere que que tú seas suero pero con tus superpoderes con tus herramientas y todo el tema mira tres de oro y la estrella mira tú Gémenes puedes estar ahí un poco tratando de arreglar tu economía aquí siento que hay algunos que van con las apuestas o de una u otra manera vistiendo un santo para desvestir a otro o están tratando de pensar más o menos que es prioridad y que no ya con un tres de oro y la estrella lo que me está indicando que hay alguien que quiere colaborarte en tu siembra ya que resulte como sea si la flor no sé se echa a perder o cosas por el estilo ya es parte de pero hay alguien que tiene bastante ilusiones con respecto a ti y no esperas que tú seas el super hombre o la super mujer porque para esta persona tú lo eres mira esta persona esta persona eh quiere quiere que tú la elijas esta persona quiere que tú la elijas y no quieres que te comas la cabeza más de que si hago no hago te fallo no esta persona quiere trabajar quiere trabajar mira aquí hay una estrella aquí está la otra estrella ya esta persona quiere que tú tomes la estrella y la oportunidad si la persona quiere que tú tomes la oportunidad ya si quiere que tomes la oportunidad y no importa si de una u otra manera el deseo no es tan anónicamente como tú lo imaginaste al contrario quiere ver quiere cumplir quiere ver qué pasa quiere ver qué siente estar contigo y si no funciona bueno será pero ella quiere permitirse inclusive aunque tú no estés en 100% las condiciones aunque tú te pudieras volver a equivocar ya esta persona eh no ve mal no ve mal expectación en ti creo que tú podrías tener una imagen más declive hacia tu persona diciendo si si el único deseo es esto no va con la misma sentido de de altruismo que él o ella yo en cambio yo voy a mi propia satisfacción entonces mira esta persona aunque tú le arrebatas que a lo mejor le pudieras hacer daño que no estás preparado o cualquier cosa la persona igual quiere darse un permitirse ya quiere permitirse a nivel afectivo esta persona quiere intentarlo contigo esta persona te dice déjate de pensarlo tanto y ven y búscame acepta mi propuesta déjate querer sé que tú también tienes un deseo conmigo pero no sé por qué tú ves el lado negativo de la película ya en el mes de septiembre a alguien tú lo vas a tener lo quito lo quita por ti no importa cómo tú estés la persona quiere disfrutar contigo lo que dure lo que se manifieste quiere tener una cita romántica y quiere quiere que tú le propongas que te dejes llevar por la tentación y que vaya resultando lo que vaya resultando en el camino si si esta persona que tiene esa energía de de querer más cosas contigo y que te ve perfecto maravilloso y tú te ves como no no te sientes perfecto ni maravilloso esta persona mira esta persona siente mucha energía lenta en ti y esta persona ya lo tiene claro contigo y tú esta persona te podría juzgar a ti como que tú eres el que dilata las cosas mira yo siento que tú te vas a animar ya pero aquí hay un tema ya esta fantasía es tuya que te pudieras animar es que tienes que sacarte de la cabeza ya porque de repente pensamos y soñamos bonito y después nos quedamos con la otra energía ya sin embargo sacándote eso te vas a dar cuenta que todo es miel sobre escuela ya no solamente me llega la canción de quisiera ser tuero sino que también me llega solo llame para decirte I love you ya que es la que es la película la mujer vestida de rojo o algo por el estilo también me llega eso si esta persona está esperando que tú muevas fichas para esta persona llegar y comerse la oportunidad mira esta persona sueña con eso sueña día noche se deprime se sometiza a su cuerpo físico para llegar a toda esta situación mes de septiembre hay alguien que quiere que tomes la iniciativa porque esta persona la tienes embobado o embobada te mando un abrazo que estén muy bien